Bienvenidos, hola soy Davide Travelli, Alaska to Patagonia y hoy en preparación de regresar en la carretera por mi vuelta al mundo vamos a ver el arnés de Revelay Design, vamos a verlo como primero, quería comentarlo que esta no es una revisión pagada, yo pagué el producto, yo quería otro producto, el arnés de Porcelain Rocket, pero no estaba disponible en el catálogo, también el envío en Europa es muy caro, así que encontré en Europa un arnés de Revelay Design y era la solución más barata, vamos a ver. El arnés está listo, vamos a armarlo. Estuve pensando como armar el arnés sin esos dos bloques para que sea más pegado al manubro, pero después me di cuenta que no podía, que iba perdiendo donde agarrar el manubro, porque está pegado y hay el bolso también, pero así puedo, tengo más opciones, no, y definitivamente mejor con los bloques. A ver... A ver... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! Vamos a armarlo Aquí está armado el arnés, el estado del arte, yo digo, aquí es su gozito Y esta es una dry bag de 22 litros, claro no está lleno pero bueno y vamos a ver qué hacer con la parrilla que es toda dañada Pero voy a solucionar lo que necesito y lo que no necesito Me gustaría viajar sin parrilla Primera impresión del arnés, muy bueno La calidad con lo que has construido me parece bastante buena Hay algunas opciones para armarlo a tu propia bici, a tu propio timón Y me parece bastante rápido y fácil armar el arnés Y qué más, nada, esperemos de usarlo en la carretera lo más pronto Si nos dejan pedalear otra vez por el mundo Y nada, dale un me gusta por el vídeo Si se trabó buena la información o no me gusta también está bien Inscríbase al canal si no lo ha hecho ya Y ponle la campana para la notificación Si recibe una notificación que publiqué un vídeo en italiano o en inglés No se preocupes, vas en el canal Y allá vas a encontrar la versión en español de los mismos vídeos Ahora estoy publicando los vídeos dos veces a la semana Todos los domingos y miércoles o jueves más o menos Nada, gracias, un abrazo a todos, chao Gracias, un abrazo a todos